¿Google nos trae a la mesa este plegable para competir? Yo diría que no. Incluso pensaría que este sería el peor de los plegables. Pero quédate aquí, porque tiene algo que lo hace único. Lo primero que notamos es el diseño del dispositivo, que es tipo pasaporte. Y les voy a decir algo. Nunca había utilizado un teléfono con este diseño y no pensaba que me iba a gustar tanto, ya que cuando está cerrado es muy fácil llegar a todos los extremos del dispositivo y no es tan alto, pero al ser amplio o ancho, pues es muy fácil utilizarlo. Incluso también cuando lo abrimos, el formato me gusta muchísimo porque principalmente se hizo para esto, para que esté abierto, para que lo abramos y lo cerremos. Comparándolo con otros dispositivos que ya sí he utilizado, como el Samsung Z Fold, es súper pequeña la pantalla de afuera. Pero esto realmente me gusta muchísimo. Me gusta, no sé si me entienden y si le puedo compartir esta sensación. Y una de sus ventajas es que el teléfono no es tan grueso, si se fijan, es súper fino. Me gusta incluso porque tiene mucha personalidad. Tú desde que lo ves, te das cuenta que tiene ese ADN pixel. Pudiéramos tal vez criticar en los bordes que son muy gruesos. Sin embargo, esto le da mucha utilidad, ya que cuando lo tienes que agarrar por los bordes, pues te ayuda muchísimo, ya que no estás tocando la pantalla directamente. E incluso las bisagras, Google no las hizo o no las colocó dentro del dispositivo, sino afuera. Y por eso también hace que los bordes sean un poquito más grandes. Sin embargo, que el dispositivo, cuando esté cerrado, no sea tan grueso y que cierre incluso de manera completa. No le aporta que cuando el teléfono está abierto, no se pliega al 100%, sino que quedan unos cuantos grados le faltan como por abrir. Y eso hace que uno quiera hacerle como una fuerza para abrirlo completamente. Y eso a mí hasta me da miedo. Eso es algo negativo que tiene que yo diría, wow, Google, por favor, mejora esto para la próxima versión que ya casi está cerca de ser anunciada. Pudiera decirle que el peso del dispositivo, a pesar de que usted lo vea que no sea tan grueso, es súper pesado y tenerlo en la mano por mucho tiempo puede cansarte. En el día a día, si lo vas a estar utilizando, eso es una de las negativas. Y también la gente que lo utiliza en la cama, como que siempre está así, como mirándolo desde arriba, no lo utilicen de esa manera porque el peso no le es muy favorable. Cuando leemos las especificaciones del dispositivo, posiblemente en papel, en características, no te va a llamar tanto la atención. Sin embargo, cuando pones en práctica el uso real de las cámaras del dispositivo, te vas a dar cuenta que en realidad es un teléfono muy usable. La calidad de la cámara es bastante buena. Y por eso quiero ponerte en perspectiva, ya que estoy grabando directamente con la cámara del Pixel Fold. En este momento estamos probando la cámara 1080 a 30 fotogramas y quiero que por aquí me vayas diciendo qué calidad, cómo lo ves, coméntalo. Sin embargo, también tenemos la capacidad de 4K a 30 FPS y aquí obviamente tenemos una perspectiva distinta. Y de las mejores cosas es que tenemos capacidad de 4K a 60 frames por segundo en este Pixel Fold. Y aunque digamos que estas son las cámaras del Pixel 7 o Pixel 7 Pro, aquí tenemos capacidades de 4K a 30 FPS, HDR 10 bits. Y aquí estamos probando el telefoto de la cámara que bueno, es que el camarógrafo está un poquito lejos y yo no tengo que bocear porque tengo el micrófono aquí. Así que ya saben. Y otra cosa impresionante, impresionante realmente pudiera decir que es la estabilidad del dispositivo. Miren aquí cómo ese teléfono, a pesar de que se está moviendo muchísimo y miren, no relajo señores, miren los movimientos del camarógrafo, usted va a tener una imagen muy estable. Créame que las cámaras tienen mucho poder. Y otra cosa interesante es que podemos grabarnos con la cámara con mejor calidad a 4K y ver al mismo tiempo lo que estamos haciendo porque los plegables nos permiten esta ventaja. Dígame usted, ¿sí o no? La batería. Aquí sí tengo que decirte que el dispositivo tal vez pudiera decepcionarte. Siempre digo tal vez es porque dependiendo del uso que tú le des, se va a comportar de una manera u otra. Pudiera sentirse poco y puedo decir que es entendible porque tenemos que tener una pantalla plegable aquí encendida y si la utilizas mucho tiempo, obviamente te va a entregar poco rendimiento. Sin embargo, esta batería luego de unos días se va acostumbrando a ti e incluso tiene un formato que te ayuda a aprender de tu formato de carga del dispositivo para que siempre esté óptimo cuando tú lo necesites. Estuve un día completo utilizándolo aproximadamente entre 8 de la mañana y 6 de la tarde y a las 6 de la tarde el dispositivo ya estaba muy bajo de batería y a las 7 de la noche tuve que cargarlo. Nunca he tenido más de 4 horas y media de pantalla pero señores, con esta calidad de pantalla, con esta pantalla es que le estaríamos exigiendo demasiado para un teléfono con este grosor y que también sea sumamente duradero con la batería. Todavía creo que Google debe seguir trabajando un poquito más en eso y vamos a ver cómo vendría ya la segunda versión. Si te está gustando el contenido de este video hasta este momento suscríbete, deja un comentario y por qué no dale like también Cuando hablamos del software, aquí sí, esto es lo que le da el toque especial a este dispositivo y es que viene con Android 14 y es con Android Stock porque este dispositivo sale directamente de Google y es el primer plegable o sea, Android tuvo que rediseñarse para funcionar en un dispositivo plegable directamente desde Google y Google está haciendo un excelente trabajo con su sistema operativo se siente muy fresco, se siente muy fluido, se siente muy bien y te hace sentir como que tienes un teléfono muy bien desarrollado y de muy buena calidad principalmente con las aplicaciones que vienen desarrolladas directamente desde Google la aplicación de calendario que fue rediseñada específicamente para que funcione de esta manera Google Keep e incluso también los libros esto da una experiencia muy buena cuando la estás utilizando sin embargo, tengo que decir todo lo contrario de las aplicaciones de terceros y es que todavía falta que se sigan desarrollando para que funcionen en un teléfono plegable WhatsApp hizo su tarea, Telegram hizo su tarea hay muchas otras aplicaciones por ejemplo, la que yo utilizo para la cámara no funciona al 100% y esto te hace sentir que le hace falta algo al teléfono pero no, no es al teléfono sino a las aplicaciones que todavía deben seguir desarrollándose para este tipo de plegables y por eso siempre uno dice que parece que le ponen mucho más amor a las aplicaciones de Apple porque créeme que cuando salgan estas aplicaciones plegables para un dispositivo de Apple si en algún momento llega van a estar bien desarrolladas y es porque se preocupan por esto Google también tienes que hacer que tus desarrolladores hagan estas aplicaciones, las desarrollen valga la redundancia, de mejor manera desarrolladores, pónganse la pila ¿qué es lo que está pasando? por favor sin embargo, siento el sistema operativo el software muy muy sólido tal vez será porque tengo mucho tiempo que no pruebo Android Stock siempre estaba muy dentro del mundo de Samsung yo sé que Samsung es totalmente diferente pero siento que Android va por un muy muy buen camino cosas que en realidad me gustan de este dispositivo y es el consumir contenido me encanta cuando estoy viendo una película desde esta pantalla Netflix, YouTube si hay que considerar que el ratio de pantalla hace que queden dos líneas negras gigantescas pero es que cuando me voy a la cama tener una pantalla tal vez tan pequeñita realmente quiero algo un poco más grande me gusta mucho utilizar esta pantalla para ver películas incluso el crear contenido aquí a veces yo tengo que sentarme a hacer algunos diseños que puedo hacer el tamaño de pantalla me funciona muchísimo que un teléfono habitual porque tengo más espacio e incluso se adecua como si fuese una computadora y me gusta bastante es IP68 y que no importa que se moje créeme, vas a tener tu protección y esto solamente lo tiene este dispositivo y los de Samsung hasta el momento eso sí, recuerda que es un teléfono muy pesado pero su formato me gusta muchísimo pero el peso pudiera contrarrestarle muchísimo y lo peor de este dispositivo es su precio su precio de lanzamiento fueron $1,800 y esto no lo hace un teléfono para todo el mundo incluso todo lo que he mencionado hay muchísimas personas que pudieran irse por uno más económico y yo diría sí, hazlo porque $1,800 por este dispositivo y todo lo que he mencionado yo siento que no lo vale este teléfono tiene un público como yo porque realmente me siento muy cómodo utilizando el dispositivo y otra ventaja interesante es que vamos a tener las actualizaciones de Android directamente y de la mejor forma en un dispositivo plegable que creo que le brinda bastantes ventajas yo te diría que si tú quieres este dispositivo esperes a que llegue un momento o una oportunidad en la que tú puedas comprarlo a un precio mucho más reducido porque $1,800 por este dispositivo ni siquiera yo lo vi así que cuéntame ¿qué te parece este teléfono? déjamelo aquí en los comentarios si tienes cualquier pregunta déjamela por aquí porque lo voy a estar utilizando por un muy buen tiempo así que nos vemos en el próximo video